A ver, tenemos un movimiento circular que tiene que... ¿Qué datos te dan? 180 revoluciones por minuto. Velocidad angular 180 revoluciones por minuto. Radio 50 centímetros. Radio 0,5 metros. Calcular módulo velocidad angular. La velocidad angular, ya la tenemos, es 180 revoluciones partido minuto, pero está en una unidad feorra. Hay que darlo en radianes por segundo. Una revolución es una vuelta, son 2 pi radianes. Y un minuto son 60 segundos. Entonces, 180 entre 60 es 3, por 2 pi, son 6 pi radianes por segundo. Calcular el módulo de la velocidad lineal de su borde. Vale. La velocidad lineal es la velocidad angular por el radio. Si quieres calcular la velocidad lineal de un punto del borde, multiplicas la velocidad angular por el radio. Y te da 3 pi radianes. Perdón, metros por segundo. Y luego, hay otros dos parámetros de los movimientos circulares que son, uno, el periodo, que es el tiempo que tarda en dar una vuelta. Tiempo que tarda en dar una vuelta. Sabiendo la velocidad angular, se sabe el periodo. Porque la velocidad angular es 2 pi, que es una vuelta, partido el tiempo que tarda en dar una vuelta. ¿Vale? Entonces, el periodo es 2 pi partido la velocidad angular. En este caso sería, 2 pi partido 6 pi, un tercio, segundos. Y la frecuencia es la inversa del periodo. Es decir, las vueltas que da en un segundo. 1 partido un tercio es 3. O sea, que da 3 vueltas por segundo, la unidad es hercio. Hercio es, como vuelta no tiene unidad, es segundo elevado a menos 1. Qué bonita es la física.